Los preparativos para la Navidad ya comienzan a dar sus frutos. Durante más de un mes, del 2 de diciembre al 9 de enero, la Plaza del Pilar de Zaragoza se vestirá con sus mejores galas para celebrar la Navidad. Esta será una Navidad más intensa que nunca. De las 300 actuaciones del año pasado, se han llegado a las 500 programadas para esta época tan especial. El resumen es que hay un aumento significativo de las actividades. El año pasado tuvimos en torno a 300 y este año pasamos de 500. Actividades municipales que se desarrollan entre los días 2 de diciembre y 9 de enero. Eso supone un 66% de aumento respecto a las actividades del año pasado. Pero lo más importante es que creo que este año ya vamos a consolidar definitivamente la Plaza del Pilar como un lugar atractivo, como el epicentro de las fiestas. Más de 30 casetas para comprar regalos y comer productos típicos, un escenario para actuaciones, una pista para patinar sobre hielo y el tradicional Belén, más frondoso que nunca, son solo algunas de las opciones. Una amplia programación que se completa con dos grandes novedades, la posibilidad de subir a lomos de un dromedario y el campamento real. También recalcar algo que pienso que va a ser muy ilusionante, no solo para los pequeños, sino también estoy convencido, yo al menos personalmente, que también para los mayores. Es ese campamento real donde vamos a poder ver las tres carrozas de sus majestades, pero no solamente verlas, sino que además vamos a poder tener el privilegio de algo que seguramente muchos niños, cuando las han visto pasar cada año por las calles de nuestra ciudad han soñado con hacer, que es sentarse en ese trono donde ven sentado año tras año a su rey preferido. Pero no todo es el pilar. Los centros cívicos de Zaragoza van a ofertar más de 70 actividades. En la Navidad nos hemos inclinado también por un público familiar y especialmente infantil. Los actos o las actividades que van a tener lugar tienen distintos formatos, especialmente son música, exposiciones, teatro. No os voy a relatar, las actividades comienzan, si no voy confundida, el día 6 del domingo 12 de diciembre y se prolongan hasta el día 4 de febrero. Por su parte, las bibliotecas municipales, los centros cívicos y los diferentes teatros de Zaragoza tampoco dejarán tiempo para el aburrimiento.